Me acuerdo que fue un viernes y el trabajo era de las 6 de la tarde a las 2 y media de la mañana. Yo estaba así limpiando y de repente veo que entra el encargado. Me tiró a la silla, así para atrás. Le digo, ¿qué está haciendo? Me dice, oh, esto. Empecé a gritar y dice, grita, dice, ¿quién te va a oír? Me acuerdo que lo arruñé, vas a querer por las buenas o por las malas. Obviamente me quejé, no me creyeron. De ahí me movieron a otro edificio y fue igual con otra persona. Cuando me quejé, dice, ¿con qué pretexto lo hacen? ¿Quieren agarrar más dinero? Dice, ¿o por qué? Fue obviamente difícil, ¿verdad? Porque yo tenía poco de haber venido de mi país. Venía dejando a mis tres hijos allá. Y el error que yo cometí era como contarle que yo necesitaba trabajo. O que no tenía un estatus. Y yo digo, voy a la policía. La policía me va a aportar a migración. Muchas personas callamos por miedo a eso. Cuando uno lo vive, piensa que solo yo fui. Pero cuando yo escuché otras historias, dije, guau, somos muchas mujeres. Vamos a enfocarnos en la nariz de esta persona. Es muy importante la posición del balance. Empújeme, puse a mí. Ok. Ahora empújeme otra vez. Soy parte del equipo Ya Basta y entrenadora de defensa personal. Ya Basta es un movimiento con personas que fuimos víctimas de acoso, violación y acecho sexual en el trabajo. Entonces el de atrás sacó el cuchillo. Y yo dije, Dios mío. Y yo estaba cerca de la casa. ¿Gritar o no gritar? Tenía pesadillas de que aquí me abarra, me abarra, me abarra. Y que me tapen la boca y que tú no puedas hablar. Otras fueron peor que yo. Ahí me di cuenta de que era el momento de salir y de decir, mira, podemos empezar a encender una luz y dejarles saber a nuestras compañeras, puedes defenderte. Hay derechos, hay entrenamientos, no están solas. Cuando empezamos esto hace dos años, fue nuevo para mí. Se me abrió otro mundo. The janitorial industry is an industry that is often off the radar for government entities, for police departments or enforcement agencies. There aren't a lot of statistics specific to the janitorial industry. We realized that this was a systemic problem where we had about 150 victims of wage theft who had reported sexual violence to us in the past. Self-defense is not only about physical aggression and physical defense. Self-defense has to do with a state of mind and self-worth. A woman needs to believe that she is worth more than the violence that's being thrown at her. We saw that it wasn't just about a punch and a kick, but it was about deconstructing that gender socialization. Nunca tuve el valor ni de sentarme ni de decirle a mis hijas, yo pasé esto. Hasta cuando yo hablé públicamente era como, wow, no sabía lo que pasaste por traerlos a nosotros acá. Entonces cualquier cosa dura que fue, por horrorosa, por todo, valía la pena el ver a mis hijos acá. Nosotros vamos a ir hacia los ojos del atacador. Uno, dos, tres. This year, the Self-Defense Group has taught about 160 women. Dos compañeras ya lo han utilizado. Les ha servido. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que se pongan de pie y podamos decir que parte es más débil o más fuerte de nuestro cuerpo. Mi parte más fuerte es mi carácter y lo débil, pues, mi corazón. Mi esperanza es que aprendan práctica cómo defenderse de cualquier atacador. Porque mi cuerpo es mío y yo decido quién me lo toca y quién no me lo toca. Nuestra visión es que si llegamos a 100 mujeres, que ellos van a hablar a 1,000 mujeres y que continúe a domino. Y aunque si van a ir a salir y se van a sentir isolado por los departamentos de H.R. de la policía, por las agencias de las agencias, ellos saben que hay una grupo de mujeres que entienden el trabajo que ellos hacen y apoyan a ellos y creen a ellos y saben que no fue su culpa. ¡Ya basta!